Hare Krishna, mis queridos oyentes, sean todos bienvenidos a un nuevo encuentro de lectura. En el día de hoy les quiero comentar que estoy muy contento porque Prabhu Yagadaranda Das me ha regalado un libro fantástico que quería leer hace mucho tiempo. Y hoy les voy a leer para ustedes este hermoso libro que me pasó que se llama El Gita Mahatmia. El Gita Mahatmia del Padma Purana. La semana pasada estuve leyendo un libro llamado El Reto Hare Krishna, que me lo regaló también la Madre Murti Murti, así que de acá le envío un saludo. Ya me faltan pocos capítulos para terminar este libro, pero justo como ayer Prabhu Yagadaranda me ha regalado El Gita Mahatmia, hoy les voy a leer un poco este hermoso libro. Así que preparen sus oídos y empezamos. Para glorificar el Bhagavad Gita, Sri Vishnu dijo Oh Lakshmi Devi, yo mismo me he manifestado personalmente en la forma del Bhagavad Gita. Es mi forma Murti. Una persona inteligente que recita diariamente un capítulo, un esloka, la mitad o un cuarto de esloka alcanzará Vaikuntha. Después de decir esto, Bhagavan Sri Vishnu habló las glorias de los primeros seis capítulos del Bhagavad Gita a su muy amada Sri Lakshmi Devi. Luego, el señor Shiva narró las glorias de leer, escuchar o cantar los capítulos del seis al dieciocho a su hermosa Parvati Devi. Para cerrar su narración, el señor Shiva dio este Shruti Pala, verso de bendiciones. Shri Shivaji dijo, escuchar o estudiar el Gita Mahatmia rápidamente destruye todos los pecados. Aquel que recuerde fielmente este discurso obtendrá los beneficios de todo tipo de yagyas y puña karma. Además, uno disfrutará de todos los placeres mundanos y luego irá a Vaikuntha. Shri Krishna Doipayana Vyasa registró este gran Gita Mahatmia en el Padma Purana. Mi maestro recomendó recitar el Gita Mahatmia después de recitar el Bhagavad Gita sobre el Gita Jayanti. Por eso lo presentamos aquí, para beneficio de todos. Toda gloria al Shrimad Bhagavad Gita 1. Las glorias del Bhagavad Gita, capítulo 1 Parvati dijo, Mi querido esposo, tú conoces todas las verdades trascendentales y por tu misericordia he escuchado las glorias de la suprema personalidad de Dios, Shri Krishna. Oh Shri, ahora anhelo escuchar de ti las glorias del Shrimad Bhagavad Gita, que fue dicho por Shri Krishna y al escucharlo aumenta la devoción de uno a Shri Krishna. Shri Shiva respondió, Esa persona, cuyo cuerpo es del color de una oscura nube de lluvia, cuyo portador es el rey de los pájaros, Garuda, y que yace sobre Ananta Sheya, la serpiente de mil cabezas, es Shri Vishnu, cuyas glorias no tienen valor límite y siempre estoy adorando. Mi querida Parvati, una vez después de que Shri Vishnu mató al demonio Mura, estaba descansando pacíficamente en Ananta Sheya, cuando el otorgador de toda la buena fortuna del universo, Shri Lakshmi, le preguntó respetuosamente, Bhagavan, tú eres el controlador y mantenedor de todo el universo, pero aún así estás durmiendo infelizmente en este océano de leche. ¿Cuál es la razón? Shri Vishnu dijo, Mi querida Lakshmi, no estoy durmiendo, pero observo cuán maravillosamente está funcionando mi energía. Es por esta maravillosa energía mía, por la cual controlo todas las cosas, y sin embargo, permanezco separado. Y es recordando estas divinas actividades mías, que los grandes devotos y yoguis logran liberarse de la rueda del nacimiento y la muerte, y alcanzan esa naturaleza trascendental mía, que es eterna y libre de todas las cualidades. Lakshmi dijo, Oh controlador de todas las cosas, eres el objetivo de la meditación, de los grandes yoguis. Nada puede continuar sin ti, y sin embargo, estás separado. Eres la causa de la creación, mantenimiento y destrucción de todos los universos materiales. Por favor, infórmame sobre el funcionamiento de tus maravillosas energías, que son tan atractivas, que incluso tú estás acostado aquí, meditando en ellas. Shri Vishnu dijo, Mi querida Lakshmi, el funcionamiento de mis múltiples energías, y cómo liberarse de las ataduras del nacimiento y la muerte, y alcanzar mi naturaleza eterna, solo puede ser entendido por alguien de inteligencia pura, que tenga una inclinación a prestarme servicio. Este conocimiento trascendental se explica plenamente en el Srimad Bhagavad Gita. Lakshmi preguntó, Mi querido Shri, si tú mismo estás asombrado por el funcionamiento de tus energías, y estás siempre tratando de sondear sus límites, entonces, ¿cómo es posible que el Bhagavad Gita pueda describir esas ilimitadas energías tuyas, y cómo describirlas? ¿Cruzarlos y alcanzar la naturaleza trascendental? Shri Vishnu dijo, Yo mismo me he manifestado en la forma del Bhagavad Gita. Por favor, comprenda que los primeros cinco capítulos son mis cinco cabezas, los siguientes diez capítulos son mis diez brazos, y el capítulo dieciséis es mi estómago. Los dos últimos capítulos son mis pies de loto. De esta manera, debes entender la deidad trascendental del Bhagavad Gita. Este Bhagavad Gita es el destructor de todos los pecados, y ese hombre inteligente que recita diariamente un capítulo, o incluso un esloca, medio esloca, o al menos un cuarto desloca, alcanzará la misma posición que había alcanzado Shusharma. Lakshmi preguntó, ¿Quién era Shusharma? ¿A qué clase pertenecía? ¿Y a qué destino llegó? Shri Vishnu dijo, Mi querida Lakshmi, su Shusharma era un hombre muy malvado y pecador. Aunque nació en una familia brámana, su familia no tenía conocimiento védico, y solo disfrutaba haciendo daño a los demás. Él nunca se dedicó a cantar mis nombres, a dar caridad o a recibir invitados. De hecho, nunca realizó actividades piadosas. Para ganarse la vida, recolectaba hojas y las vendía en el bazar. Le gustaba especialmente beber vino y comer carne. De esta manera pasó su vida. Un día, ese tonto Shusharma había ido al jardín de un sabio a recoger hojas. Cuando vino una serpiente, lo mordió y murió. Después de su muerte, fue arrojado a muchos infiernos, donde sufrió durante mucho tiempo. Después de lo cual, obtuvo el cuerpo de un toro. Ese toro lo compró un tullido, que lo contrató para su servicio. Durante unos siete u ocho años, cargó cargas extremadamente pesadas. Un día, aquel tullido había amontonado una carga muy pesada sobre el lomo de su toro. Muy rápidamente, estaba obligando al toro a avanzar, cuando de repente el toro cayó y quedó inconsciente. Allí, se reunieron muchas personas para ver lo que pasaba, sintiendo pena por aquel toro. Un hombre piadoso confirió a esa bula los resultados de algunas de sus actividades piadosas. Al ver eso, otras personas que estaban allí comenzaron a recordar sus actividades piadosas y ofreció los resultados de algunas de esas actividades a ese toro. En esa multitud, también había una prostituta que no sabía si alguna vez había realizado alguna actividad piadosa. Pero, al ver a todos los demás ofreciendo sus créditos piadosos a ese toro, también ofreció los resultados de cualquier actividad piadosa que hubiera realizado. Después de eso, el toro murió y fue llevado a la morada de Yamarash, el dios de la muerte. Allí, Yamarash le informó, ahora estás libre de las reacciones de todos tus actos pecaminosos anteriores, gracias a los créditos piadosos que te dio esa prostituta. Luego, nació en una familia brámana muy elevada. En ese nacimiento, pudo recordar sus vidas pasadas. Después de muchos días, decidió buscar a aquella prostituta que había sido la causa de liberarlo de su infernal situación. Después de encontrar y presentarse ante esta dama, le preguntó, ¿cuáles fueron las actividades piadosas que realizaste, cuyos frutos me liberaron de mi situación infernal? La prostituta le respondió, mi querido señor, en esa jaula hay un loro que recita algo todos los días. Al escuchar esa recitación, mi corazón se volvió completamente puro. Los resultados de escuchar esa recitación que te había dado. Luego, ambos le preguntaron a aquel loro sobre esa recitación. ese loro recordando su vida anterior comenzó a narrar su historia. Anteriormente yo había sido un brámana muy erudito, pero debido a mi orgullo solía insultar a otras personas eruditas. Yo también estaba muy celoso. Después de mi muerte fui arrojado a muchos infiernos y después de mucho tiempo de sufrimiento logré este cuerpo del oro. Debido a mis actividades pecaminosas pasadas, mi madre y mi padre murieron cuando yo era un bebé. Un día, mientras estaba acostado en las arenas calientes sin protección, algunos rishis me vieron, me llevaron a su ashram y me pusieron en una jaula. En ese mismo lugar, los hijos de esos rishis estaban aprendiendo la recitación del primer capítulo del Srimad Bhagavad Gita. Al escucharlos repetir esos eslokas, yo también comencé a repetirlos junto con ellos. Poco después, un ladrón me robó de ese lugar y me vendió a esta piadosa señora. Sri Vishnu continuó. Al recitar el primer capítulo del Bhagavad Gita, ese loro se volvió completamente puro y al escuchar esa recitación, esa prostituta también se volvió completamente pura y al recibir algunos de los piadosos resultados de escuchar esa recitación, su sharma también se volvió puro, completamente puro. Después de discutir durante algún tiempo las glorias del primer capítulo del Bhagavad Gita, su sharma regresó a su casa y los tres se dedicaron individualmente a recitar el primer capítulo del Shrima Bhagavad Gita y muy rápidamente alcanzaron el destino supremo, Vaikuntha. Cualquiera que recite, escuche o estudie el primer capítulo del Bhagavad Gita cruzará muy fácilmente el océano de las miserias materiales y alcanzará el servicio de los pies de loto de Shri Krishna. 2 Las glorias del Bhagavad Gita Capítulo 2 Shri Vishnu dijo Mi querida Lakshmi, has oído de mí las glorias del primer capítulo del Bhagavad Gita. Ahora, por favor, escuchen atentamente mientras les cuento las glorias del segundo capítulo. Una vez en el sur, en la ciudad de Pandarpur, vivía un brámana muy erudito llamado Devashyama. Pudo realizar todo tipo de sacrificios de fuego. También conocía la importancia de recibir invitados y con sus actividades logró satisfacer a todos los semidioses. Pero no estaba feliz ni en paz en su corazón y en su mente. Tenía el deseo de alcanzar conocimiento de la relación del alma con la superalma, paramatma, y con ese fin invitaba a muchos yoguis y tapasuis. Les prestaba todo tipo de servicios y les preguntaba acerca de la verdad absoluta. Así pasó muchos años de su vida. Un día, mientras caminaba, vio frente a él a un yogui sentado con las piernas cruzadas y los ojos fijos en la punta de la nariz, totalmente absorto en meditación. Devashyama pudo percibir que este yogui estaba completamente en paz y sin ningún deseo material. Devashyama, con el mayor respeto y reverencia, se postró a los pies de ese yogui y le preguntó cómo podría alcanzar la completa paz mental. En ese momento, ese yogui que tenía completo conocimiento de la suprema personalidad de Dios, Shri Krishna, aconsejó a Devashyama que fuera a la aldea de Saupur y se encontrara con un tal Mitravan, que era pastor de cabras de profesión y debía recibir de él instrucciones acerca de la ciencia de la realización de Dios. Después de escuchar esto, Devashyama ofreció una y otra vez sus respetuosas reverencias a los pies de ese yogui e inmediatamente partió hacia Saupur. Cuando llegó allí, encontró en el lado norte un hermoso bosque donde le informaron que vivía Mitravan. Cuando entró en ese bosque, vio en la orilla de un pequeño río a Mitravan sentado encima de unas rocas. Mitravan se veía muy hermoso y totalmente pacífico. En ese bosque el viento soplaba muy suavemente y un hermoso aroma emanaba de todas direcciones. Las cabras se movían pacíficamente de aquí para allá sin ningún miedo. Algunos fueron vistos sentados muy pacíficamente junto a tigres y otros animales feroces. Cuando Devashyama vio esta escena, su mente se volvió muy pacífica y respetuosamente se acercó a Mitravan y se sentó cerca de él. Mitravan parecía estar completamente absorto en su meditación. Después de algún tiempo, Devashyama le preguntó cómo podría alcanzar la devoción a Shri Krishna. Cuando Mitravan escuchó esta pregunta, por un momento se perdió en profundos pensamientos. Luego respondió, mi querido erudito Devashyama, una vez, hace mucho tiempo, estaba en el bosque cuidando las cabras cuando un tigre muy feroz me atacó. En ese momento todas las cabras corrieron de aquí para allá para salvarse. Yo también salí corriendo por miedo a ese tigre. Desde cierta distancia miré hacia atrás y vi que ese tigre en la orilla de este río se encontró con una de mis cabras. En ese momento sucedió algo extraño y maravilloso. Ese tigre perdió toda la ira y las ganas de comer semichivo. Luego mi cabra le preguntó a ese tigre ¿Has obtenido tu alimento? Entonces ¿Por qué no comes la carne de mi cuerpo? Deberías matarme inmediatamente y comer mi carne con gran deleite. ¿Por qué dudas? Ese tigre dijo Mi querida cabra desde que llegué a este lugar toda ira me ha abandonado y no tengo hambre ni sed. La cabra dijo Tampoco sé por qué me siento tan valiente y en paz. ¿Cuál puede ser la razón de esto? Si lo sabes por favor infórmame. El tigre respondió Yo tampoco lo sé. Preguntemos a esa persona. Cuando vi este cambio en las actividades de ese tigre y esa cabra quedé muy asombrado. En ese momento ambos se acercaron a mí y me preguntaron el motivo. Noté que un mono estaba sentado en la rama de un árbol cercano. Fui con ellos dos y le pregunté a ese rey mono. Ese mono respondió a nuestra pregunta con mucho respeto. Escucha te lo diré es una historia muy antigua. En ese bosque justo frente a ti hay un templo muy grande en el que Sri Brahma instaló un Shivalinga. Hace mucho tiempo vivía allí un sabio erudito llamado Sukama que había realizado muchas austeridades. Diariamente traía flores del bosque y agua del río y adoraba a Sri Shiva. De esta manera estuvo viviendo aquí durante muchos años cuando un día llegó un sabio. En ese momento Sukama trajo frutas y agua y alimentó al sabio. Después de que el sabio hubo comido y descansado Sukama le habló Oh erudito solo con el motivo de obtener conocimiento de Sri Krishna estoy viviendo aquí realizando austeridades y adoración pero los resultados de mis actividades se han logrado hoy al entrar en contacto contigo cuando el sabio escuchó las palabras de su cama que estaban llenas de sumisión se sintió muy complacido y escribió en un trozo de piedra el segundo capítulo del Srimad Bhagavad Gita luego le ordenó a Sukama que leyera esos versos diariamente al hacerlo alcanzará rápidamente su objetivo después de haber hablado así ese sabio desapareció de ese lugar mientras Sukama miraba después de eso siguiendo las instrucciones de ese sabio Sukama recitó esos versos diariamente por el resto de su vida muy rápidamente alcanzó el conocimiento completo de Sri Krishna y desde el día que empezó a recitar esos versos no sintió más sed ni hambre y debido a esta austeridad y devoción en este lugar cualquiera que lo visite no siente los dolores del hambre y la sed e inmediatamente alcanza la paz completa Mitraban dijo mi querido Devashyama después de que el mono terminó de contarnos esa maravillosa historia yo junto con el tigre y la cabra fuimos a ese templo allí encontramos escrito en un trozo de piedra el segundo capítulo del Srimad Bhagavad Gita y comencé a recitar esos versos diariamente de esta manera pudimos alcanzar muy rápidamente la devoción a Sri Krishna mi querido Brahmana si también comienzas a recitar los versos del segundo capítulo del Srimad Bhagavad Gita muy rápidamente alcanzarás la misericordia de Sri Krishna Sri Vishnu dijo mi querida Lakshmi de esta manera Devashyama obtuvo conocimiento de Mitravan y después de adorar a esa gran alma regresó a Pandarpur y recitó diariamente ese segundo capítulo y quien quiera que visitara Pandarpur Devashyama primero recitaría ante él el segundo capítulo del Srimad Bhagavad Gita de esta manera Devashyama alcanzó los pies de loto de Sri Krishna mi querida Lakshmi estas son las glorias del segundo capítulo del Srimad Bhagavad Gita 3 las glorias del Bhagavad Gita capítulo 3 Sri Vishnu dijo mi querida Lakshmi en la ciudad de Janashtan había un brahmana de nombre Shada que nació en la dinastía de Kaushik ese brahmana abandonó las actividades religiosas que los yastras prescribían para la clase brahmana y se dedicó a muchas actividades irreligiosas le gustaba mucho apostar beber cazar y visitar a las prostitutas de esta manera desperdició su riqueza se fue a los países del norte en viaje de negocios mientras estuvo allí ganó mucha riqueza y decidió regresar a Janastán después de haber recorrido una larga distancia se encontró en un lugar muy desierto un día mientras el sol se ponía y todo estaba envuelto en oscuridad decidió descansar por la noche bajo un árbol mientras descansaba vinieron unos ladrones lo mataron a golpes y le robaron sus riquezas el hijo de Shada era muy religioso y erudito en los yastras védicos cuando vio que su padre no había regresado a Janastán después de mucho tiempo decidió ir a buscarlo durante muchos días viajó de aquí para allá en busca de su padre y a los viajeros que encontraba le preguntaba acerca de su padre un día conoció a una persona que conoció a su padre y le informó de los hechos ocurridos cuando el hijo de Shada escuchó la noticia de la muerte de su padre decidió ir a Kashi Benares para ofrecer pinda adoración por la liberación de su padre de su condición infernal al noveno día de su viaje descansó bajo el mismo árbol bajo el cual habían matado a su padre en ese lugar por la tarde realizó su adoración diaria a Shri Krishna y también recitó el tercer capítulo del Shri Madhagavad Gita mientras completaba su recitación un fuerte sonido vino del cielo cuando levantó la vista vio a su padre allí y frente a sus ojos la forma de su padre cambió a uno de los seres más hermosos que tenía cuatro manos y vestía un doti amarillo su su cuerpo era del color de una nube de lluvia oscura y su resplandor corporal iluminaba todas las direcciones en ese momento su padre le ofreció su bendición el hijo le preguntó al padre el significado de estos maravillosos acontecimientos el padre dijo mi querido hijo recitaste el tercer capítulo del Srimad Bhagavad Gita y así me liberaste de la forma fantasma que había recibido debido a mis actividades pecaminosas ahora deberías regresar a tu casa cuando el hijo le preguntó al padre si había más instrucciones de él el padre dijo mi hermano también había llevado una vida muy pecaminosa y está sufriendo en algún lugar de las regiones más oscuras del infierno entonces si deseas liberarlo a él y a nuestros otros ancestros que están sufriendo aquí y allá en diferentes especies en el universo material entonces amablemente recita el tercer capítulo del Srimad Bhagavad Gita y mediante esa recitación todos alcanzarán una forma similar a la de Sri Vishnu e irán a Vaikunta cuando el hijo escuchó las instrucciones del padre respondió si ese es el caso entonces recitaré el capítulo tercero hasta que todas las almas que están atrapadas en la vida infernal sean liberadas en ese momento su padre lo bendijo con las palabras déjalo ser entonces llegó un avión del mundo espiritual de Vaikunta y llevó al padre a su destino luego el hijo regresó a Janastán y se sentó frente a la deidad de Sri Krishna y con el deseo de liberar a todas las almas condicionadas en la condición infernal comenzó a recitar el tercer capítulo del Srimad Bhagavad Gita mientras continuaba su recitación día tras día Sri Vishnu envió a sus mensajeros los Vishnudutas al reino de Yamarash quien está a cargo de la administración del castigo a las entidades vivientes pecadoras cuando los Vishnudutas llegaron frente a Yamarash le informaron que tenían un mensaje de Sri Vishnu quien yace en el lecho de Anantashesha en el océano de leche le dijeron que Sri Vishnu estaba preguntando por su bienestar y también le ordenaba que liberara a todas las almas condicionadas que sufrían en el infierno cuando Yamarash escuchó esta instrucción de Sri Vishnu inmediatamente liberó a todas las almas condicionadas del infierno y luego fue personalmente con esos Vishnudutas al océano de leche conocido como Suetadwip para tener el darshan de Sri Vishnu cuando llegó allí vio a Sri Vishnu acostado en el lecho de Anantashesha su cuerpo tenía el resplandor de soles y Lakshmi Devi la diosa de la fortuna masajeaba sus pies estaba rodeado por todos lados por las alabanzas de Sri Vishnu Sri Brahma también estuvo presente recitando los Vedas Yamarash se postró y ofreció sus respetos ante Sri Vishnu y ofreció la siguiente alabanza mi querido Vishnu tú eres el bienqueriente de todas las almas condicionadas no hay límite para tus glorias de ti han venido los Vedas tú eres el tiempo y con el paso del tiempo destruirás todas las cosas tú eres la causa y el mantenedor de los tres mundos y eres la super alma en el corazón de cada uno que dirige sus actividades eres el gurú de todo el universo y la meta de todos los devotos o el de los ojos de loto por favor acepta mis reverencias una y otra vez tus glorias son ilimitadas de esta manera Yamarash con las manos juntas ofreció sus respetos a Sri Vishnu Yamarash continuó según tus instrucciones he liberado del infierno a todas las almas condicionadas así que por favor instruyeme qué trabajo deseas que realice ahora Sri Vishnu respondió con una voz tan profunda como un trueno y tan dulce como el néctar mi querido dharmarash Yamarash tú eres igual a todos y yo no necesito instruirle sobre sus deberes por favor regresa a tu morada con todas mis bendiciones y continúa con tu deber en ese momento Sri Vishnu desapareció de la visión de Yamarash y Yamarash regresó a su propia morada después de que el Brahmana liberó con éxito a todos sus antepasados y al resto de las almas condicionadas del infierno vinieron los Vishnudutas y los llevaron a la morada de Sri Vishnu donde pudo ocuparse en el servicio de los pies de loto de la suprema personalidad de Dios eternamente 4 las glorias del Bhagavad Gita Capítulo 4 Sri Vishnu dijo mi querida Lakshmi ahora describiré las glorias del cuarto capítulo del Shri Madhavad Gita en la orilla del río Ganges hay una ciudad llamada Kasi Benares donde en el templo de Vishvanath vivía un gran santo llamado Bharata diariamente con la mayor devoción recitaba el cuarto capítulo del Srimad Bhagavad Gita anteriormente cuando Bharata había estado viajando en peregrinación había ido a la ciudad de Tapodán para recibir allí el darshan de la deidad de Sri Krishna al salir de ese pueblo vio dos árboles frutales de Bael decidiendo descansar bajo la sombra de esos árboles se acostó usando la raíz de uno de los árboles como almohada y una raíz del otro para apoyar sus pies durante un tiempo cuando Bharat salió de ese lugar esos dos árboles comenzaron a secarse al cabo de cinco o seis días ambos árboles se habían secado por completo y murieron las dos almas que habían estado viviendo en esos árboles tuvieron su siguiente nacimiento como hijas de un brámana muy piadoso una vez cuando esas niñas alcanzaron la edad de siete años fueron en peregrinación a casi Benares mientras deambulaban por casi vieron al gran sabio Bharata cuando vieron a Bharat Maharaj inmediatamente fueron y cayeron a sus pies y con dulces palabras dijeron oh Maharaj Bharata gracias a tu misericordia ambos fuimos liberados de la forma de vida de árbol cuando Bharat Maharaj escuchó su declaración se sorprendió él les preguntó mis queridas hijas dónde y cuándo entré en contacto con ustedes y las liberé de la forma de árboles también por favor informenme cómo alcanzaste la forma de árboles porque no sé nada de este asunto a partir de entonces esas dos niñas informaron por primera vez a Bharat Maharaj la razón por la que habían alcanzado la forma de árboles las dos niñas dijeron Maharaj en la orilla del río Godavari hay un lugar sagrado llamado Chinapap en ese lugar había un rishi de nombre Sacha Tapa estaba realizando austeridades muy grandes y difíciles en la estación cálida se sentaba entre muchos fuegos y en la estación fría se paraba en el río frío con el paso del tiempo se volvió completamente puro y tuvo completo control de sus sentidos y poco a poco alcanzó los pies de loto de la suprema personalidad de Dios Shri Krishna Shri Brahma comenzó a visitarlo diariamente para tomar el darshan de Sacha Tapa y hacerle preguntas sobre el servicio devocional de Shri Krishna mientras tanto Shri Indra estaba muy preocupado al ver la elevada posición de Sacha Tapa pensando que algún día podría usurpar su propia posición como rey del cielo en ese tiempo después de recibir las instrucciones de Shri Indra dejamos su presencia y nos dirigimos a la orilla del río Godavari donde Sacha Tapa estaba realizando austeridades en ese lugar ambos nos pusimos a cantar y bailar muy provocativamente cerca de Sacha Tapa con la intención de provocar que ese sabio entablara una relación sexual con nosotros mientras bailábamos la tela que nos cubría se deslizó hacia abajo y nuestros pechos se hicieron visibles en ese momento tomando agua en su mano ese sabio nos maldijo con las siguientes palabras ambos vayan y se conviertan en árboles va él en la orilla del río Ganges al escuchar su maldición ambos caímos a sus pies y le suplicamos perdón mi querido sabio por favor perdónanos simplemente somos las sirvientas de Indra al ver nuestra actitud sumisa el sabio se alegró y nos informó que permaneceríamos como árboles hasta que Maharaj Bharata entrara en contacto con nosotros y también nos bendijo para que pudiéramos recordar nuestros nacimientos anteriores mi querido Bharata Maharaj cuando visitaste Tapodán descansaste debajo de nosotros cuando estábamos en la forma de árboles de Bael usted estaba recitando el cuarto capítulo del Srimad Bhagavad Gita y al escuchar esa recitación no sólo nos liberamos de esa forma de vida arbórea y logramos nacer en una familia de devotos sino que también perdimos todo deseo de disfrutar en este mundo material Sri Vishnu dijo mi querida Lakshmi cuando esas dos niñas recitaron su historia ante Bharata Maharaj él se puso muy feliz y se fue a su ashram esas dos niñas a lo largo de su vida recitaron cuidadosamente el capítulo 4 del Srimad Bhagavad Gita diariamente y alcanzaron la devoción a mis pies de loto 5 las glorias del Bhagavad Gita capítulo 5 Sri Vishnu dijo ahora te describiré las glorias ilimitadas del quinto capítulo del Bhagavad Gita escucha con atención en el estado de Madra hay una ciudad llamada Puru Kutsapur vivía un brámana llamado Pingala durante su infancia fue entrenado en diversas actividades bramínicas y le enseñaron los Vedas pero no tenía ningún interés en sus estudios cuando alcanzó la juventud abandonó sus actividades bramínicas y comenzó a aprender a tocar instrumentos además de cantar y bailar poco a poco se hizo tan famoso en este campo que el propio rey lo invitó a vivir en el palacio mientras vivía allí poco a poco se fue degradando cada vez más a una vida pecaminosa comenzó comenzó a disfrutar con las esposas de otros hombres y a participar en todo tipo de actividades pecaminosas e intoxicaciones se volvió muy orgulloso de su posición a medida que ganaba cada vez más intimidad con el rey disfrutaba especialmente criticando a otros ante el rey en privado pingala tenía una esposa llamada aruna que nació en una familia de clase baja era muy lujuriosa y disfrutaba de las relaciones con muchos otros hombres cuando su esposa se enteró de las actividades lujuriosas de su marido decidió matarlo una noche ya entrada la noche le cortó la cabeza y enterró su cuerpo en el jardín después de su muerte pingala cayó en las regiones más profundas del infierno y después de haber sufrido allí durante mucho tiempo nació como un buitre aruna después de disfrutar libremente con muchos hombres contrajo una enfermedad veneria y su cuerpo juvenil muy pronto se volvió feo y poco atractivo cuando murió pasó al infierno y después de haber sufrido durante mucho tiempo alcanzó el cuerpo de una lora hembra un día ese loro buscaba comida por aquí y por allá mientras tanto el buitre que en su vida anterior había sido pingala vio a la hembra del loro y recordando su última vida y entendiendo que ese loro había sido su esposa la atacó con sus afilados picos el loro cayó al agua contenido en un cráneo humano y se ahogó en ese momento llegó un cazador y disparó una flecha al buitre el buitre cayó y su cabeza cayó al agua de aquella calavera y se ahogó entonces vinieron los mensajeros de Yamarash y los llevaron a la morada de la muerte en ese momento sintieron mucho miedo al recordar sus vidas pecaminosas pasadas cuando llegaron frente a Yamarash él les dijo ahora están libres de todos los pecados y pueden ir a Baikunta cuando Pingala y Haruna oyeron esto le preguntaron a Yamarash cómo dos personas pecadoras como ellos habían obtenido el derecho de ir a Baikunta Yamarash respondió a orillas del río Ganges vivía un gran devoto de Shri Vishnu con el nombre de Bat estaba libre de lujuria y avaricia diariamente recitaba el quinto capítulo del Bhagavad Gita y cuando Bat abandonó su cuerpo fue directamente a Baikunta debido a que recitó diariamente el quinto capítulo del Bhagavad Gita su cuerpo se volvió completamente puro y debido a que usted entró en contacto con el cráneo del cuerpo de ese devoto ambos alcanzaron Baikunta esta es la gloria del capítulo quinto del Bhagavad Gita Shri Vishnu dijo mi querida Lakshmi cuando ambos escucharon las glorias del Bhagavad Gita de boca de Yamarash se sintieron muy felices y se sentaron en el avión de flores que había venido para llevarlos a Baikunta cualquiera que escuche el quinto capítulo del Bhagavad Gita incluso el más pecador alcanzará vaikunta 6 las glorias del Bhagavad Gita capítulo 6 Shri Vishnu dijo ahora les contaré las glorias del sexto capítulo del Shri Madhavad Gita quien escuche esta descripción será liberado del mundo material en la orilla del río Godavari hay un hermoso pueblo llamado Pratish Tanapur Paitan donde soy famoso con el nombre de Pipalesh en ese pueblo había un rey de nombre Jan Shruti a quien el pueblo amaba mucho y cuyas cualidades eran ilimitadas realizaba sacrificios de fuegos diarios que eran tan opulentos y grandes que el humo de ellos llegaba al jardín de placer celestial conocido como Nandambon y ennegrecía las hojas de los árboles Kalpabriksha esos árboles parecían como si estuvieran ofreciendo sus respetos al rey Janashruti debido a las piadosas actividades de ese gran rey los semidioses siempre residieron en Pratishtanapur cuando Jan Shruti daba caridad la distribuía tal como las nubes distribuyen la lluvia debido a las actividades puramente religiosas de Jan Shruti la lluvia siempre llega en el momento adecuado y los campos siempre estaban llenos de cultivos que no eran perturbados por los seis tipos de roedores siempre estuvo cavando pozos y lagos para el bienestar de los ciudadanos los semidioses muy complacidos con Janashruti fueron a su palacio en forma de cisnes para bendecirlo volaban por el cielo uno detrás del otro hablando entre sí badrashua junto con otros dos o tres cisnes voló delante del resto en ese momento los otros cisnes se dirigieron a badrashua oh hermano porque sigues volando no ves frente a ti al gran rey Janashruti que es tan poderoso que puede quemar a sus enemigos con su dedo cuando el rey escuchó las palabras de los cisnes inmediatamente bajó del techo de su alto palacio y felizmente se sentó en su trono en ese momento llamó al conductor de su carro y le ordenó que fuera a buscar al gran sabio Raikua cuando el conductor del carro de nombre Maja escuchó las instrucciones del rey se puso muy feliz y partió inmediatamente en busca de Raikua primero viajó a Akashipuri donde reside Sri Vishmanat por el bienestar de todos los seres luego fue a Gaia donde se aloja Sri Gadadar de ojos de loto capaz de liberar a todos los seres de las ataduras del nacimiento y la muerte después de haber viajado a muchos lugares sagrados llegó a Matura que es capaz de destruir todos los pecados en este lugar reside la suprema personalidad de Dios Sri Krishna todos los grandes sabios semidioses también los Vedas y otros yastras en sus formas personales realizan austeridades y prestan servicio a Sri Krishna Matura que tiene forma de media luna y está situada en la orilla del hermoso río Yamuna que da devoción en esa zona se encuentra la hermosa colina goberdana que se suma al esplendor y la gloria de Matura Mandala como una gran joya de una corona está rodeado de árboles puros y enredaderas hay doce bosques maravillosos que rodean Matura en donde el señor Krishna disfruta de sus maravillosos pasatiempos después de dejar Matura Maja viajó hacia el oeste y luego hacia el norte un día llegó a un pueblo conocido como Cachemira en el que vio un lugar blanco muy grande y brillante en ese lugar toda la gente incluso los hombres necios parecían hermosos semidioses debido al hecho de que muchos fuegos de sacrificio ardían continuamente parecía como si una hilera de nubes siempre se cerniera sobre la ciudad la deidad de Shri Shiva conocida como Manikeshvara residía en ese pueblo el rey de Cachimira acababa de regresar de derrotar a muchos reyes y estaba ocupado adorando al señor Shiva debido a su gran devoción por el señor Shiva ese rey fue conocido como Manikeshvara justo cerca de la puerta del templo sentado en un pequeño carro debajo de un árbol Maja vio al gran sabio Raikwa cuando reconoció a Raikwa por la descripción de Janashruti inmediatamente se postró a sus pies y le preguntó oh gran sabio donde vives y cuál es tu nombre completo eres una persona muy elevada porque estás sentado en este lugar cuando Raikwa escuchó las palabras de Maja pensó por un momento y luego respondió estoy completamente satisfecho no necesito nada cuando Maja escuchó esta respuesta en su corazón pudo entenderlo todo inmediatamente emprendió el largo viaje de regreso a Pratishtanapur cuando llegó a su destino fue inmediatamente y ofreció sus respetos al rey y con las manos juntas le informó de todos los acontecimientos que habían tenido lugar después de que el rey escuchó todo de Maja decidió partir de inmediato para recibir el Darshan del gran sabio Raikwa sentado en un hermoso carro y llevando consigo muchos regalos valiosos partió hacia Cachimira cuando llegó al lugar donde se alojaba el gran sabio Raikwa cayó a sus pies y colocó todas las valiosas sedas y joyas que había traído consigo ante Raikwa en ese momento el gran sabio Raikwa se enojó mucho él dijo oh rey insensato toma todas estas cosas inútiles y ponlas en tu carro y sal de este lugar el rey inmediatamente con gran devoción cayó a los pies de Raikwa y le pidió perdón pidiéndole que tuviera misericordia de él le preguntó a Raikwa oh sabio cómo has alcanzado un estado tan elevado de renunciación y devoción al señor complacido con la actitud sumisa del rey Raikwa respondió diariamente recito el sexto capítulo del Srimad Bhagavad Gita después de eso el señor Shannashruti escuchó de Raikwa el sexto capítulo del Srimad Bhagavad Gita y a partir de entonces se dedicó a recitar diariamente ese capítulo sexto y con el tiempo llegó un avión de flores y lo llevó a Vaikunta mientras tanto ese gran sabio que recitaba diariamente el sexto capítulo del Srimad Bhagavad Gita fue a Vaikunta donde se dedicó al servicio de los pies de loto del señor Shri Vishnu cualquiera que recite este sexto capítulo del Srimad Bhagavad Gita muy pronto alcanzará el servicio a los pies de loto de Shri Vishnu de esto no hay duda 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 Gracias.